Tranquila ma, no pasa nada Como dices que no te acuerdas Y tú, y como dices que no te acuerdas Aló Que no se acuerda de su nombre Dice que no me conoce Hola bebés, ¿cómo están? Que allá con cualquiera no se besa ¿Cómo están bebecitos preciosos? ¿Qué rollo? ¿Cómo andamos? ¿Bien o qué? Espero que todos estén súper, súper, súper bien Ahí está, ahí andamos ¿Cómo están bebecitos preciosos? Un beso para todos, espero que estén súper, súper, súper bien Tranquila ma, no pasa nada, enloqueciste ¿Cómo están? Bienvenidos al streamcito del día de hoy Espero que estén todos súper, súper bien Buenas noches, salúdame Gracias por esas estrellitas Déjenme verte quién fueron esas estrellitas Vamos a ver por aquí Gris Muchísimas gracias Gris Se te agradece un montón Gris Ramírez Un beso Muchas gracias por esas estrellitas Se te agradece un montón Oigan, oigan, oigan Acaba de empezar el desafío de estrellas Por si quieren estar activos Píquenle dónde está la estrellita Lo mejor y mi tío Facebook les regala 75 estrellas Ustedes las van a poder usar aquí en mi stream ¡Ojito! ¿Quién envió mil estrellas? ¡Ojito! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Guau! Muchísimas gracias Primero ponte de frente Date un paso Hasta Muchísimas gracias Mi precioso Joan Pablo Pero qué milagro Qué milanesas que no nos habíamos visteces Yo pensé que ya muéganos Pero todavía víboras ¿Cómo estás? Qué gusto verte Joan Pablo Muchísimas gracias por tantas estrellitas Se te agradece un montón Gracias mi amor precioso Chequen por ahí Si les regaló Facebook unas estrellitas Fíjense por favor Muchísimas gracias por ahí a Mesa Mesa que más aplaudan Mesa él Muchas gracias Mesa él Por esas 200 estrellitas Se te agradece un montón Gracias mi precioso hermoso Y gracias también por aquí a David Albarrán Abel Gracias Gracias Jorge Jorge Chico Jai Por las 200 estrellitas A Luis Jacinto Lucas Mero Muchas gracias a ti Mero Gracias Luis Besito Gracias a toda la gente Que está bien activa esta noche Muchas gracias Bienvenidos Espero que estén todos súper súper bien Mamacita Que comen los pajaritos Mamacita Gracias Gracias gente por estar por aquí No se olviden de reaccionar al en vivo Vale dejarme una reacción Eso es gratis Eso es fácil Y sencillo Y la verdad que me ayuda mucho Si me dejan un like Si me dejan un corazón Si me dejan una reacción de lo que sea Una compartida Y yo la verdad encantada Muchas gracias De antemano Gracias Ok Rodrigo Uribe Saludos Brian A ver Es momento de mandar saluditos A la gente que está en el chat activa Vale Felicidades Porque hay éxito Fer Gracias Yo pensé que me deseaba de mi cumple Y de que no estoy de cumple Pero si es así nomás Qué bonito es que le deseen a uno Cosas bonitas La verdad Acuérdense bebitos Que todo 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 Se regresa en la vida Entonces hay que procurar siempre Desearle cosas buenas a los demás La verdad Si sabes que Kylie siguió Y dale síguelo ¿Cómo se llama? ¿Con Kimberly lo hizo? Sí Sí Pero fue a su lanzamiento What the fuck Y no solamente hizo un tiktok Con su canción de Se volvió por más Salir a janear Las puertas Las dos Bueno Saluda a mi chat groserita Hola Oigan La saluda a mi hermana Viene un poco fachacita Porque venimos de hacer ejercicio ¿Verdad? No Venimos de echar una bailadita Y pues sudamos Hoy sudamos como unas locas ¿Verdad? Sudamos cual puercas Así La verdad sudamos un montón Pero contentas Todo bien Nos hizo bien el ejercicio Y dale súbelo Dale súbelo Ah Y mira Sí hace su tiktok Mira puso Una boja Cuando le gusta la canción Y no sabías de quién era What the fuck Puso real Qué buena canción señorita Entonces los comentarios Solamente es para Mira si no puedes con el enemigo Únetele ¿Qué quieres Kylie? No creo que no sepas Súper innecesario Sí Lo que haces por vistas Después de todo lo que dijiste Sí No bueno pues cada quien Cada quien Cada quien Oigan Ay Dios mío Pero es que se me abrió aquí algo raro Oigan voy a estar jugando Fortnite Ya sé que es raro Tienes que ser raro Sí ya vi Ya sé que es raro Este Casi no suelo jugar ¿Verdad? Fortnite De hecho tiene años que no juego Por si me ven Muy 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 Pero muy muy mocha Va a ser por eso Porque tiene mucho tiempo Que no juego Fortnite Pero hoy tengo ganas De jugarlo Y pues ¿Por qué no? Muchas gracias A Arnaldo Martínez Gracias mi amor Gracias Walter Se agradece un montón Yo quiero ver cómo tengo ya solita Gracias a Cristian Bustos Hoy me quiero humillar solita Y voy a jugar Fortnite Lo que pasa es que ya ven que salió el modo sin construir Entonces eso está Está cool La verdad Está good Un modo sin construir Luis Jacinto Oye Gracias por las estrellas Y creo que hasta ahí Ya agradecí a todos A todo el mundo Gracias por las estrellitas Se agradece mucho Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Los días ¿Te podrá poner en malos? Así estoy Y cómo no Si se me fue mi amor Qué rolón La verdad Cristian Nodal no está chido Bueno a mí no me gusta No me gusta mucho su música Y no me cae bien Porque es como que siento yo Que medio alzadón Pero esa de aquí abajo Sí es alto rolón La verdad Hola Manuel ¿Cómo estás Mateo? Es que compré una bocinita Que está bien cool ¿verdad? Compré una bocinita De que Oye Siri Ponte tal rolón Y la Siri Es como una Alexa Sí pues por eso Por eso ya lo sé Pero les estoy platicando Que está chida Todo el mundo lo conoce No me envidies va Si no tienes no envidies No pero compré una Siri Una bocina Compramos una bocinita De que para poner música Está buena Porque ya no hay que estar poniendo Ya no me le das la orden Y ya suena Y está chido ¿Y tú esa bocinita También traía cuadro o no? Sí también trae su cuadro Si estoy ¿Y si es el iPhone o no? Y cómo no Si se me fue mi amor Me dejas cantar va Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te pasan dedicándole ¿A ti ni te gustaba? ¿Te la mostramos a los Moni y yo? No me la mostraste tú Me la mostró mi hermano No es cierto Pero ¿quién se la mostró? Mi carnal Pero ¿quién se la mostró? Tú no la conocías Claro que sí ¿Cómo no la voy a conocer? No la conocías Y a mí sí me gustaban Tú ves una cosa A ti no te gusta la banda O sea Pero a mí las canciones Nada más te gustó esa rola y ya No me gustaba la de Todas las de Nodal siempre me gustaban Ay Nodal no es tan chida su rola A mí sí me gustaban Están bien aguadas Están bien Sabes están choteadísimas A mí sí me gustaban Botella tras botella Esa no La de ¿Cómo se llama la más conocida de Nodal? Esa es la que más me gusta ¿Cómo se llama? No la más conocida de Nodal es la de Sí ya sé cuál ¿Cómo se llama amigos? La rola más conocida de Nodal Oye Siri Muéstrame canciones de Nodal Hay una clave Que esa está súper choteadísima Ya no gusta Oye Siri ¿Cómo se llama amigos? Busca canciones de Nodal Es la de Ay Nodal Espérame No tengo esa información de Nodal ¿Cómo va amigos? Busca Nodal En Google Pero en Fa Si Pero en Fa Nodal Aquí abajo No se sufre un montón A ver qué dice por aquí Adiós amor Ay sí Está muy choteada esa No manches Me voy De ti La escuché tanto Que la gente la escucha tanto Que Está bien aguada Ya no me gusta nada Ok bro Pregúntale a Belinda Si es cierto Hay que preguntarle a Belinda A la Paco ¿Fumando mota? No ¿Tú estás? Ay Dios mío Mejor con la de ¿De Nodal? No La de Fumando mota Me decía La gente yo creo que la verdad O sea Me imagino Pero no la conozco Nunca la había escuchado Ay no ¿Cómo no vas a saber? Tira Oye Siri Pon la canción de Fumando mota Oye Siri Pon Acto Acto Quiere contacto Oye Siri Esta buena Cada quien Todas me quieren en su cama Duro dos horas Haciéndolo bien rico De la chica Soy su favorito Oh Ahí viene mi parte favorita Eh Ya 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 se acabó Duro dos horas Haciéndolo bien rico Ya pues Vamos a jugar amigos Voy a jugar Fortnite No quiero que por favor Se ríen Se rían de mí Ok Hoy me voy a humillar solita Pero pues Nomás porque sí Voy a ir abriendo el juego Por acá Ojito Años Les juro que son años De que no jugaba Fortnite Acto Acto Quiere contacto Eh Eh Muy bien rico Ya Basta Duro dos horas Haciéndolo Bueno amigos A ver que onda Vamos a ponerle empezar por aquí Hermosa Me mandas un beso Un besote Bebecito Gente gracias por dejarme su likecito Por compartir el stream Y por estar aquí Presentes Con mi hermana y conmigo Que la verdad Hacemos pura popo Pura basura Pero gracias por estar aquí Gracias Put Put Canul Por esas 75 estreguitas Agradece mucho Y a José también Dice por acá Hoy me vine solita Cena sabrosa ¿Qué? Ya llegó tu novio Saludar a mi cuñiz Un saludito Yo no cena bebé Pero si te quieres Voy a comprar algo Podemos pedirle Hola Motoboy Hola Leon ¿Cómo estás? Saludos Antonio Saluditos Wilson Saludos Baruc ¿Cómo estás? Hoy le pediría Al chico moto Que me traiga Acto Acto Pide contacto Esperando Hoy le pediría al chico moto Y ese me sale gratis No sé que no creo que quiera Y gracias a ¿Cómo se pronuncia ese nombre? Amad Adman Osman Amad Osman Gracias Amad Amad Osman Amad Osman Amad Amad Muchas gracias por la acción estrellita Todas Dicen que me amas Me dicen por si se ve el juego Por favor Vamos a ver Y acto Acto Pide contacto Pide que la Ay ¿Qué pasó? Madre mía No puedo cambiar de escena What the fuck Y ahora ¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué no puedes cambiar de escena? No puedo pasar a la escena de juego ¿Por qué? ¿Qué no ves? Mira Solamente aparece mi escena Se te ha de haber borrado Pues agrega la idea Ay No puede ser amigos Voy a tener que borrar otra escena No Estoy casi segura que si está Solo está escondida Ah no Si ya se como A mi si me pasa Me ha pasado Espérate ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Por aquí No quítate Espérate Espérate Ay Quítate A mi una vez me pasó Una vez me pasó Amigos Estamos en problemas Esperen un momento No puedo pasar a la escena de juego Oh my god No regina Ya lo jodiste todo Lo jodiste peor No amigos Ya se jodió peor la cosa Ya lo hice peor bro Ya Ya Es que yo resuelvo Y no No bro Ya no Desfiguró todo Amigos Es la Ay no Pequina Pequina ¿Qué vamos a hacer? Espérate Yo resuelvo Pequina No Tranquila Ven amigos Espérense tantito Porque tenemos problemas técnicos Aquí Mira ¿Qué pedo? ¿Pero por qué se desconfiguró todo? What the fuck Ah mira Aquí Aquí Espérense tantito Amigos No estoy ignorando a nadie No más que Ya No bro Pero la otra Sí mira Espérate Sí pero la otra Ahorita la encuentro Ahorita la encuentro A ver Espérate Si no agrego una Pero es que si no se va a quedar Ahí No no está No no está No no está bro ¿Cómo la desapareciste? No sé Sí No 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 Esa no Esa es la misma Se perdió acá Ah mira Pues 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 ha de estar perdida A ver Hagamos Vean esto Ay bro Se perdió Sí Y es que ¿Sabes qué? Si saco una nueva No se va a ver La otra Se va a ver No sé si me explico No se va a poder ver No espérate Tenemos que resolver Es que ya viste como Le hiciste como que Yo creo que algo así Como esto Y la quitaste Tal vez la borré A lo mejor si está borrada Puedo abrir una más Se me hace que si está borrada No 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 Sí Sí ha de estar borrada Espérenme un segundito amigos Es que Ya se trabó ¿Verdad? Ya desde el otro día OBS me estaba fallando Amigos Está Está como mal La hueá esta No si lo has de ver Perdido A ver Entonces agrego una ¿No? Pero ¿Cómo era? Agregar Eh ¿Qué? Ventana ¿No? Obsoleto A ver ¿En dónde? Obsoleto Hasta abajo Hasta abajo Madre mía No aquí en configuración ¿No será? La configuración de acá A ver No, ni siquiera da Debe ser agregar Captura del juego No, captura de entrada No, eso nada de eso es No Escena Grupo Es una escena Aceptar Escena 2 Aceptar Ahí ponle Añadir existencia Añadir existencia No, no quieres Ay, no Es que Mira No le estás poniendo Crear nuevo Quítate tú Está todo trabado A ver Ponle ahí el nombre Para ponerle Como ¿No? Tienes que Poner A activar esto Ay Está trabado Amigos Ya vale En la calle Me conocen Como el Hip Hub De Hip Ahí está No Pero esto No tiene nada No tiene nada Aquí mira Donde dice Escena Pero en los Tres puntitos Ah, mira Se me hace que Hay que reiniciar El OBS Fuck ¿Y ahora qué Vamos a hacer? Qué mala suerte Amigos ¿Ahí está? No Justo ahora que Voy a jugar Fortnite Y pasan estas Cosas Carajo Es mi A ver Vamos a ver Qué dice el chat Tantito A ver Edgar Muchas gracias Edgar Ya vi Por las 75 Estrellas Y también Gracias a José Oigan Amigos Es que Hay problemas En el stream Este David ¿Cómo estás? Un saludito Jesús Hola Eduardo Ya la cagó Ya que No, pero no fue mi hermano O sea, ella lo intentó Componer Pero no se puede Dice por acá Buenas tardes Mi Vladrich No va a haber juego Si no puede llegar ¿Por qué no? Mejor nada más le agregas La capturadora Obvio que va a haber Pero estoy intentando Arreglar un problema De obesidad Sí, mira ¿Por qué no nada más Haces esto? Ah, pues sí Y ya luego haces otra escena Sí, es cierto Ay, mi hermano Captura de ventana A ver, no Captura de pantalla No, no, no Es dispositivo de captura de video Ahí Y luego ya le pones a aceptar Y aquí le pones en... ¿Va a ser? Aquí no, HBB No, esa Ahí está Aceptar Pero haz chiquita la cámara A ver si quieres yo Sí, ya lo sé hacer Ok A ver Haz chiquita la cámara Y luego... Pero eso es para el teléfono, ¿no? No, dispositivo de captura de video Aquí Pero es propiedades Eh... Aceptar Aceptar Ah, madre mía Y luego es... Agregar Sí, es aquí Pero a ver Cancelar Voy a intentar hacer algo Lo más que pueda Amigo Propiedades Es que ya sé cuál es el problema, Fer ¿Qué? Que creo... Aparece dispositivo de captura de video 2 Sí, es lo que te digo No se va a ver Porque en la otra escena Está, está viendo Como se está viendo No se va a ver en esta ¿Ya me entiendes? Sí Ay, ¿cómo pudo haber pasado esto? Pues voy a tener que esperar Una hora de stream Para que no... Para que me cuenten esta hora Porque si no, no... Mientras, este... ¿Qué podemos hacer? A ver, déjenme ver una última opción Espérenme tantito Ah... Dispositivo de captura de video Ya está Es que sí, ahí ya se tendrá que estar viendo En teoría Sí, pero se va a estar viendo en la otra En la otra escena Porque si le pongo agregar Y luego le pongo... ¿Seguro que no es captura de pantalla? Sí, captura de pantalla Pantalla Captura de pantalla Captura de juego No Captura de pantalla no Es porque se... Hace cuenta se va a ver esta misma pantalla ¿Me entiendes? Esta misma Y captura de juego Es cuando juegas en la PC Ah... Galera de imágenes Dispositivo de captura No, sí es la de dispositivo de captura de video Conchas, amigos Solo que le hable a Niño Moto A ver si sabe ¿Cómo se hace? ¿Me pregunto? Sí Háblale A ver si está aquí, ¿no? Porfa Dile que sí Él sabe Bueno, que venga Y ya ahorita le decimos Porque... Esperen un momento, amigos Voy a... Creo que ya sé Cómo le podría hacer A ver, esperen un momentito Ay, no ¿Qué estoy haciendo? Sí, por ahí estaban Esperen, amigos ¿Dónde va? Así No Captura de juego No, es que está trabado mi... El OBS ya está como que ya trabado Me entienden Ya no jala Hola, David ¿Cómo estás? ¿El Niño Moto es japonés? No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver ahorita A ver si... Si me pueden ayudar Oye, es que... No sé qué le pasó a OBS ¿Hace cuenta que está perd... ¿Esto se les dio? Sí, sí Se les dio ¿Hace cuenta que está perdida La escena donde cambio de escena? ¿Sí me entiendes? Bueno, la esta El panel donde cambio de escena Ahorita estoy en plática A donde cambio a jugar Está perdida Mira, nada más aparece La configuración de esta escena Ya ves que aparecen cuatro columnas Una, dos, tres Esta, esta, esta Y la otra es donde cambio de escena Para jugar A ver, ponla aquí en vista ¿Pantella completada? ¿F11? No A ver, estadísticas No, cancelar Cerrar Vista Ah, en paneles A ver ¿Dónde está? Al lado Al lado No, al lado Ah, ya A ver, ponle restablecer la... ¿A dónde? Interfaz de su área Ahí Ahí está Ay, gracias Niño Kid Te amo Niño Kid Ah, sí, al revés Kid Moto, perdón Oigan Ya, ya podemos Ya me ayudaron ¿Cómo no es un cab? Le dije te amo De recompensa Voy al baño ¿Me esperas tantito aquí? No Oigan, chat Voy a ir así rápido Beso Beso Ahorita que venga le digo Que le voy a dar un besote Nada más por ayudarme Espérame tantito, ¿va? Ahí, quédate con el chat Regina No Ato, ato Sí Ay, Fernanda Qué asco Sudada Y con tu cojincito Guacala Guacalas Hola ¿Cómo están? Ay, ese hombre sabe todo Ay, ese hombre Hola, Oliver ¿Sí vas a ir el jueves? Bueno Tienes que ir Porque ya se ha apartado Tu lugar Y tu comida Y todo, ¿eh? ¿Qué van a hacer? No Mi hermana nada más Fue al baño Los coches Ay, no Ay, no ¿Qué pasa? Ay, ya vine, amigos Estoy muy feliz Porque se logró ¿Cómo se dice? Arreglar el problema Ya vine Ok, pues Entonces Este ¿Qué les iba a decir? Vamos a empezar a darle El porno ¿Qué dicen que le fuiste a dar su recompensa? Le fui a dar su Su buena Su agradecida Oigan ¿Qué les iba a decir? Ya no me acuerdo Ya se me fue Bueno, déjenme cambiar de escena A ver si ahora sí ya vale ¿Qué comes, hermosa? ¿Tú qué comes? Chisplitas de chocolate, ¿no? Y yo tengo una oblea Es que fuimos a comprar dulcecitos hoy Porque el jueves salimos a Sanlis Potosí Y pues queríamos llevar muchos dulces Para invitarle a la familia Para el camino y así Entonces fuimos a comprar muchos dulcecillos hoy Voy a cambiar de escena Si no hubiera sido por él Nunca le hubiera montado La neta Nunca le hubiéramos atinado Ay, menos mal, amigos Ahí está Ya se ve Fortnite Ahora sí Vamos a darle Uy Año haciendo jugar Fortnite Hasta me emociona Me emociona un montón Oye Me mola un montón También perdiste una vez Bueno, lo de tu chat, ¿no? Sí, también una vez se me perdió Pero eso es otra cosa, creo Listo Si les está apareciendo el juego Si se traba o algo Me dicen, ¿vale? Eh, 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 eh Saludos a María ¿Cuál María? Ay, ese hombre La más hermosa Dice Como una flor Que florece El color amarillo Gracias, mi Alex ¿Cómo estás? Mira esto, mamá ¿Eres de México, no, Fer? Sí Mira esto Brainer Brainer Sí Sí, Brainer Sí, soy de México Ok, amigos Vamos a ver en dónde es entonces Años que no juego con control Hasta me debe rara de no estar así Como toda una mocha en el celular así Hasta siento que me voy a ver guapa O sea, porque siempre en el celular Se me mira nomás mi frente Por estar así Y ahorita voy a estar así de que Como toda una chica gamer No, y en serio Siento que me siento rara De volver a jugar con control Después de mucho tiempo Bueno, he estado jugando a Overwatch Hace un tiempecito Andaba dándole al Overwatch así Pero sí siento raro Hola, ¿Cómo están todos? Hola, ¿Qué bien? Bien Un besito Hola, más hermosos Saludos Entonces, ¿Dónde es? Batalla de cañón Condominio Descubre juegos nuevos Mochila, cohete, salida Resistencia Semana 4 Salto ahora ¿Dónde es? Amigos Para el de sin construcción ¿Alguien sabe? A veces me siento triste ¿Por qué, Frank? No estés triste Cuando estás triste Y alguien te dice No estés triste ¿Por qué? Un día nos casamos, mi amor Ojito Hola, ¿Cómo estás? Tú y Reggie Ay, ¿A quién se le antojó mi oblea? Que se me acaba de ir para el piso, man Ay, no Caíba arriba de mi tenis Y no se fue para el piso Menos mal Muérdanle, pues Oigan, ¿Dónde es el modo sin construcción? ¿Alguien me podría decir? Hola, mi Kevin Soto ¿Cómo estás? Soy nuevo Saludos, Ronnie ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Espero que Simón Hey Severino Gracias, Severino Por las 75 estrellas Echate un bailecito Bailes ahorita no Vueltas ahorita no Chamacos Calenturientes Ay, sí, XD Regina, ¿Tú no sabes dónde es? Para jugar sin Prueba nueva tecnología de batalla Y extrae datos de vigilancia Vitales Agarra una mochila Cohete Impulsate hasta el terreno elevado No Experimenta Deslízate Trepas sobre obstáculos Con juegos de parkour Hora de resistir Sube la temperatura ¿Segura? No Con X Acá no Añadir Ahora no Ah, sí Creo que acá está A ver Creo que es al final Se los juro que ya ni me acuerdo Qué pedo Oro sólido Cero construcción Ya lo vi Dónde está En solitario Dale Vamos a darnos Una partidita De cero construcción En solitario A ver qué tal A ver qué tal nos va Vamos a darle Hola Manuel ¿Cómo estás? Un saludito ¿Qué pedo? Me fui tres días de viaje Pero te extrañé mucho Oye Alex King Con razón No te había visto en el directo ¿De viaje a dónde? ¿Ya andabas? Sí vi tu historia Que te fuiste a un pueblito ¿No? Que te llevaba tu papá Cuando eras niño Hola Oliver ¿Cómo estás Oliver? Mucho ¿Si vas a ir con nosotros O qué? Ya compramos dulces Para el camino Y cervezas Nah Ni mota Vas o no vas Eh 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 ¿Qué les parece mi pescado? Está insano ¿no? Está insanity Ay me siento rara Que no puedo voltear a ver De que mi pescado Sí se puede voltear a ver Como que en Free Fire Me siento Ay me siento rara Ya ni me acuerdo Cómo es amigo La neta Como aquí no hay construcción Pues supongo Tampoco puedes picar ¿O sí? No verdad No puedes picar nada Creo que no picas Ay me humillo sola Eh Me humillo sola Duro dos horas Haciéndolo bien rico Hola Rudy ¿Cómo estás Rudy? ¿Y qué o qué? ¿Qué pues? Que pues mamacita Cómo vemos el mapa Ya no me acuerdo Para ver el mapa Cómo era No Ay no Dios mío Mira El Elliot ya tiene Un mejor iPhone que yo Pues vamos a saltar Entonces vamos a irnos Nice Elliot Me siento rara Si no es Free Fire Me siento rara Jugar Fortnite amigos Después de muchos años De verdad ¿Dónde compré mi silla? En EWIN Se llama EWIN Racing Es una compañía Bueno una agencia Que en realidad Es de Estados Unidos Pero tienen envíos A muchos países Y a México Tienen envío también Entonces con ellos Las compré Tienen un montón De modelos Y de colores Deberías de checarlo De hecho subí un video El día de hoy O ayer No me acuerdo Creo que fue hoy Subí un video hoy De cuando Armé la silla Y así Ahí puedes checar Puse las redes sociales De ella Regina ¿Te callas? A ver Déjenme ver Si me acuerdo Un poquito Ah no mames Estoy mareándome Amigos Ya no estoy Acostumbrada A jugar en pantallas ¿Alguien está arriba? What the fuck Ya no estoy acostumbrada A ver Aquí no hay daño Por altura ¿Verdad? Creo que no No, no, no No me jodas No me jodas Corre man Cúrrele Cúrrele Loco Creo que aquí No hay daño Por altura Si no me equivoco Regina Escúchale De hecho ni siquiera Estoy escuchando el juego Y eso me jode Un montón Déjenme pongo Voy a poner los audífonos A ver si se escucha el juego No, no estoy escuchando el juego Eso me jode un montón Amigo Necesito escuchar el juego Si no voy a perder Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Bueno Son puras armas chafas Ocupo agarrar Creo que voy a cambiar Esta por esta Ya no hice de armas Aquí en Fortnite Pero bueno Dale, dale, dale Ey guachín Dale guachín Me voy a mantener Con esta hormona Cualquier No estoy escuchando El juego Carajo Ya sé por qué Creo que se desconectó esto Espérenme un momento Porque si no escucho el juego Me va a joder Ahora sí ¿Escuchan ustedes el juego, amigos? Ahora sí, ahora sí Dale, ya Ya estoy escuchando Perfecto Vamos a cambiar Ey Había un man ahí ¿Sí o no? En el carro Ese carro que se mueve ¿Qué pedo? ¿Es un man o qué? Sí, sí, sí Es un vato Le bajé 35 apenas Ya se va a ir ¡Ay! ¡Es esto raro! ¡No se volverá a mover el control! Lo extrañaba No mames Esos de jugadores del área Me tenían un poco harta Lo extrañaba ¿Estoy segura que hay un vato Moviendo el carro ese o qué? Espérate, vamos para allá Pues Vamos para allá Vamos para allá Sí, alguien me está disparando ahí Ojo Ojita, ¿eh? Ojo Es que no veo Todos recigan Necesito ponerme mis lentes Si no estoy jodida, amigo A ver, vamos a ver Cuidado que no me va a llegar Alguien por la espalda ¡Ahí está uno! Amigo Estoy un poco manca, amigo ¿Se lo mataron? No, loco Ya se lo dieron Pero le estaba disparando Alguien de arriba, ¿no? A ver, mucho ojo Porque arriba debe haber gente ¿Aquí que compró como En Free Fire? Creo que sí Esa kill pudo haber sido mía Me la robaron, ¿vieron, no? Le pude bajar Pero muy poco de vida Lo que no entiendo ¿Qué es eso que suena? Como unas bombas que suenan ¡A la madre! Estoy viendo una arriba ¡Cuidado! ¡Curre, baboso! ¡Curre! ¡Guachín! ¡Curre, guachín! ¿Tengo para curarme o no? Carajo Creo que no tengo para curarme Sabes que estoy muy frita Sabes que yo mejor corro De este lugar ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Cúrrele, babosa! ¡No te quedes parada ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ey! ¡Wey! ¡A la madre! Esto me manca todavía, amigos Necesito agarrar práctica de vuelta Necesito agarrar práctica Ni un cofrecito me tocó ¡No manches! ¡Ja, ja, ja! Ni un cofre me tocó ¡Ay! Regina, ¿por qué estás contestando en mi chat? ¿What the fuck? ¿Yo? Sí ¿No? Mira, pusiste muchas gracias, bebé Yo no fui Entonces, ¿quién está contestando? Revisa la cuenta, ¿cómo se llama? Ah, sí, es Fernanda Rodríguez Pero tiene mi foto Oigan, tenga cuidado Ahí hay una que se llama Fernanda Rodríguez Y tiene mi misma foto No soy yo, ¿eh? Cuidado ¡Re mala! Sí, pero entiéndanme Es mi primer partida O sea, después de mucho tiempo De no jugar a Fortnite Si lo jugara a diario Entonces, sí, pero ¿Cómo, madres, me salgo ya? ¿Cómo salgo de acá? Ah, ya no me acuerdo ¿Cómo se salía? Ahí aparece el Fortnite ¿Qué quieres continuar? Ah, sí Observar Regresar a la sala Ahí está Ahí está Si pones todo listo Te metes la otra partida Luego, luego ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias Que te enseñé Ferchito A practicar No me gusta Fortnite Pero aquí andamos Dice hola Mi Carlos Eduardo Miguelito Ríos ¿Cómo estás, mi amor precioso? Gracias por eso Sí, en mil estrellitas No, que Mau León Regaló cinco colaboraciones Hace tres minutos Mau, ¿cómo estás, corazón? Bienvenido Y gracias por el apoyazo Todos los que Quieran ser suscriptores Bueno, más bien Fíjense si les tocó Una sub de regalo Ahí donde dice Quiero colaborar Píquenle A ver si Todos píquenle ahí A ver si de pura casualidad Les tocó la sub Gratis Que regaló Mau Bueno, las cinco subs Gratis que regaló Mau ¿Vale? Linda Tú eres única Nadie te puedo igualar Muchas gracias Y listo Vamos a jugar, amigos Vamos a darle otra partidita No sé si ustedes Están jugando Fortnite En este momento ¿Quieren que le demos? O sea, yo Estoy jugando solitaria Pero si quieren Podemos darle ¿Por qué no estás en Free Fire? Porque quería probar Fortnite sin construcción ¿Están en Xbox o en Play? Es de en Play Hace rato hice torneo de Free Fire Así que pues también Ya ahorita le ando dando Otra cosita Cuento por unas fotos Del par de ojos Naciones Nel perro Suscríbete a mi OEF Más fácil Jijijija Eh Ah, ah Alta rula Oigan Escuchan la música Escuchan el juego Ustedes Y no estoy como loca Bailando No, Mau Mau regaló Otras 5 colaboraciones Mau Mau Chito Gracias Ey, precioso Muchas gracias Por el apoyo Mau Esas 10 subs regaladas Por favor Fíjense a quien le haya Tocado sub Te regalo, amigos Hay 10 subs disponibles Tienen que reclamarla Por favor Free es mejor Fortnite es caca de perro Cállese Tírese un baño Usted Hola Rainer Gracias por las 75 estrellitas Pero os agradezco mucho Nice Vámonos Go, go, go ¿Para dónde será bueno ir? Ya ni sé Ni en el mapa Cómo se llama cada destino Ya no sé nada, amigo Años en el War Fortnite Dios mío Me siento virgen Me siento muy virgen ¿Quién te daba el carry en Fortnite? ¿Antes? ¿Quién era muy bueno en Fortnite? Déjame acordarme No me acuerdo ¿Quién era bueno en Fortnite? Creo que Toti no Toti no era buena en Fortnite Pues no me acuerdo La neta ¿Qué pasó? A mí que voy a cenar ¿A ti qué? Que voy a cenar ¿Tienes hambre? Sí, mucho No, estás gorda Ay, espérate, Kai Espérate, güey No tengo armas Espérate No me vas, perro Corre como loca Corre, 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 corre Corre, perro, corre Híjame, pinche perro ¿Por qué no haces movimientos así? Ay, ¿qué quieres que haga? Ya lo tenía atrás Pero tenías que hacer los movimientos No me iba a salvar Ay, no, amigos Me acaban de matar Corren bien cagadito Todo listo Vamos a jugar otra vez, amigos Porque ahí se me matan ¿Qué pude comer? Bajando me mataron Dile a Alex Que si va al cenar ¿Algo? ¿Por qué no te compras No es una marucha ni ya? Yo digo, ¿no? Naciones Unidas Gracias por las 20 estrellitas Qué ojazos Me he hecho gracias Pero una sí me tiene que acompañar A la tinta de la enfrente Porque ya cerraron aquí, bro Sí, aquí no tienen nada Son las 10 Todavía está abierto Pero aquí no venden maruchas Pues dile De seguro Le voy a querer una también Bueno Me tendré que decir Dile a ver qué te dicen Te invito a arepas venezolanas No manches Qué rico Nunca las he probado Pero supongo No, gracias Qué bueno ¿Sabes qué? Una gelatina Por favor ¿De qué color? De fresa, de leche Y si no hay de leche Entonces de agua Pero roja De preferencia de leche Una gelatina Por favor Se me antojo algo fresco Como que hace un buen de calor ¿Maruchan con cuchara? Obvio Maruchan con tenedor No mola Con picante de suero de vaca Y afer también ¿Qué? Unos tacos Pues si fuera por Regina Si quisiera tacos Pero No, a mí no me gustan tacos Entonces ¿Qué quisieras? Hola ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? What the fuck la música Ay no Ya le cayó Caca al pastel Con BTS Ah, no es cierto No es cierto No es cierto Yo no soy género De BTS Nada más que Me gusta entrarle a mame Del hate Porque Me da mucha risa Como son Toda la Como son Las ARMYs Me da mucha risa Como se ponen Bien locas No más por eso Para hacerles enojar Unas gorditas Al pastor Nunca he probado Una gordita al pastor He probado las gorditas De suadero Pero Están buenas Pero las de pastor Fíjate que nunca las he probado ¿Cuál música? ¿Qué? Ustedes no escuchan La música ni el juego No manches Yo cada que inicio Una partida Empiezo a sonar musiquita Hace rato sonó Creo que es Dua Lipa Se escucha un cofre Espérate, espérate ¿A dónde? Ahí estás Perro Voy por ti Espera, espera, espera Vamos por el cofre ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está el cofre? Ah, es que sí se puede picar ¿O no? Eh, ale Hola Ay, ya déjenme en paz No manches Mira, ni siquiera me dejan en paz Estoy cayendo Y luego luego me matan ¿No dices eso? En serio La concha Mucho ojo A menos que se peleen ellos La madre Que lo tengo arriba Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Cuidado Por ahí está Uy El otro está acá Me voy a morir Ay, no No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, tonta Ni siquiera tengo Es que no veo dónde está Ahí está Trepado Arriba de la esa Madre Lo bueno es que Ya no me acordaban Que en Fortnite Te curas, ¿verdad? A ver dónde está Acá está allá arriba Es que no lo veo, hombre El cofre sigue por ahí Estoy oyéndolo El cofre está por ahí Hay un montón de luta Ya se quedó en luz Me gustaría ir Pero me va a matar El que está arriba del El que está arriba del Tractor Mira, hijo de su madre No tengo nada para darle de lejos Pero el cofre sigue aquí Quisiera saber dónde está Carajo Aperto Es que yo no sabía Que se podía picar, amigos ¿Sabes? Yo pensé que Yo sigo escuchando el cofre Pero es que ya me voy a ir Voy a ir un poquito Para sobrevivir Porque si no Siento que Que no voy a poder Vámonos, vámonos Corre, corre Corre, corre Corre, corre No, amigos Estoy bien jodida ya Este man me tiene ubicada Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está ahí arriba No, hombre, no Corre, corre, corre Ya mejor me voy Corre, corre, corre A ver si no me dan Ahorita aquí chupapi Al cruzar Es que bien No tengo armas No tengo nada Estoy jodísima ¿Eso para qué es? ¿Eso para qué es? ¿Abrir? ¡Hala! Te sube Lo que necesito Es por ese loot de allá Necesito por el loot De allá Por ahí estaba Pero quiero ver Dónde está El man este de acá Tengo miedo Me la voy a rifar Como quiera El que tenga miedo A morir Que no nazca ¿Sí o no? La neta El que tengo miedo A morir Que no nazca Vamos por el loot A arrues De acá Me la voy a decir O sea ¿Para dónde se fue El vato ese? Vamos a llevarnos Todo Vamos a llevarnos Todo Más ahí por acá Esta azulita Esta azulita Me sirve Me sirve una banda Me sirve una banda ¿Esto qué es? No sé Vamos a llevarnos Las balas Y Creo que esta Me sirve también Ya Vamos a llevárnosla toda Creo que lo único Que no Uy, uy, uy Tengo uno aquí Tengo uno aquí Sí, ojo Mira, mira, mira Un escudito Vamos a echárnoslo ¿Cómo se chutaba El escudito? Así, así Ya no me acuerdo mucho No me juzguen amigos Pero Pues Estoy media malita ¿Vale? Ya no me acuerdo De mucho Yo vi un mega Yacul Arriba Ahí al lado Ya lo vi Ya lo vi Vamos por él ¿No? Me lo llevo En lugar de las bandas Creo que sí En lugar de las banditas Me lo voy a llevar Un mega Un mega Yaculote ¿Esto qué es? Ah, esos son también Yacules ¿Verdad? ¿Qué pasó, baby? Ahí le pegó Diecisiete ¿Vale? Ay, no me jodas Con su escopeta Estaba muy fuerte ¿Cuánto le quedó de vida? Yo digo que sí Ya le había bajado Sí, mira Le quedaba poquito Treinta y seis de vida Yo le bajé buena vida Nada más que con la escopeta Me la dejó pisada No, hombre Le voy a Lástima que aquí no tengo Para reportarlo como hacker Mega Yaculote ¿Qué? Mega Yaculote Yacul Yacul No, amigos Ténganme paciencia Osh, pido chavales Que tenganme paciencia Por favor Les prometo que voy a ganar una Al menos matar a un vato A su casa Lo mando a mimir Pero Purita hermosa Yo cruzaría los montes Cruzaría los montes Los ríos Los valles Por irte a buscar Esa es una canción, ¿no? ¿Cómo estás, Carlita? Solo por mirarme en tu cara bonita Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Solo por mi Rolones Es un rolón No, 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 no Se llama algo así como Saludes desde Guatemala Perchita Hola Es que no me tienen Es que no me tienen paciencia Ajá, la rola de Valerio Eso siempre me la cantaba Por eso lo ubico Es de Joan Sebastián Es una muy buena rola La verdad Antes estaba más chido el Fortnite Viva el Valorant ¿A poco te gusta el Valorant? Pero el Valorant es tipo Overwatch A lo mejor sí me gustaría Lo voy a probar Creo que en el morado cambiaron Reemplazaron como Fortnite Por Valorant ¿Verdad? Ay, no manches Qué guanta su skin de esta vieja Mira, tiene su pelo como yo Mira, me voy a peinar mañana así, ¿va? Mañana me peino así ¿Cómo bailo? Se me olvidó cómo bailaba ¿Con qué letra bailaba, amigos? Ya no me puedo acordar Carajo Ya nos metimos al camión ¿De dónde eres? De México, mi amor Mucho gusto, Estefanía ¿Y tú? Se llama eso y más Ándale, eso y más se llama Es alta rola, la verdad Muy romántica ¡Maruchita! Ay, hola, Pepe ¿Qué? ¡Maruchita! ¿No quiso Alex? Sí, me llevaron ¿Quién y quién? No había No manches ¿No hay maruchan? No, la tienda de acá Ya estaba cerrada La de acá Me dijeron que no tenían Nada de maruchan ¿Cómo no van a tener? ¿Están estúpidos o qué? Sí, bro ¿Y qué van a cenar ahora? Fue el pulque Pues nada, bro Fue el pulque Te hubieras comprado ¿Sabes qué? Una pizza de food Ahí en la tienda Venden pizza de food También, pero pues Ya regresemos No, pero ¿cómo no vas a cenar nada? Pues puedo cenar Pan con leche Tampoco tienes leche No hay leche Pero todavía está En la tienda abierta de aquí Si quieres puedes ir a comprar Sí, a esa sí voy a ir A ver, amigos Yo quiero lutear chido No se vale de que caigo Y hay gente No manches Quiero lutear bien, amigo Lo único que me cuesta trabajo Siempre me cuesta trabajo Fue correr Me choca Me duele mi dedo Es lo único que no me gustaba A ver, estoy viendo un yaculote En el techo de esa casa Voy a ir a lutear para allá Escuché un cofre, ¿no? Ojito Ojo Ojos Escuché un cofre Aquí debe haber uno No sale Se siente bien raro Aquí estoy Por fin Primer cofre De la fucking partida Nice Yaculote Yaculote Eh, ale Vamos a tomárnoslo Chútatelo Tres One Two Three Four Five De one Te tardas, amigo Estás como yo Te tardas Ay Jijijija Jijijija Ojo Escucho como que aquí Gente Y esto que es loco Ay, madre Espérate, güey Estaba yo probando Desmadré ahí la casa Espérate, espérate, espérate No me jodas, amigo Casi me muero Casi me suicido Casi me vuelo yo sola Yo me iba a volar No me jodas A ver Hay un vato por ahí Sí, ok Oye, me encanta que Fortnite Te cura solo La neta No me sé Te va curando la vida No, ya Ya aguanta, aguanta, aguanta Ya casi me vuelo, amigo Ay, gracias por los 150 Estrellitas Te agradezco mucho Yo estaba volada Loco Gracias Saludos hasta dónde Hasta Guadalajara, Jalisco Muchas veces hasta Jalisco, eh De seguro que estás guapo Ese PC No, mira Yo juego en Control Papi ¿Qué pasó? Si yo siempre he sido pro player En consola En control No juego en PC, amigo Lo juego en Control Bueno, voy a ver Yo juego en consolas Siempre he tenido consolas Nada más que de Free Fire Pues juego en el celular Y tal Pero Pero yo desde Desde siempre Pues juego en consolas No, qué mala onda Me chute toda mi A ver Una cosa Entonces sí puede ser Que Ahí va un vato Ahorita te vuelo, perro No sabe la que te espera, mano Ahorita sabe Mira, mira, mira Mira, mira Mira esto, eh Tienes esto, eh Ey, no Se fue volando Por otro sitio Más Ala, ala Sí le pegué Sí, no Sí le pegué Creo que sí le pegué No, no, no Espera, espera Creo que sí le pegué No, se vio como que Le bajé vida ¿Dónde? ¿Hola? ¿Y esto qué es? Hijo de su madre No, ya estoy harta Amigo Soy muy mala No puedo durar nada Estoy hartísima De este juego Hace mal harta, amigo Según yo le había pegado Con el Esa cosa Según yo le di Pero no No vi si sí o no ¿Hay alguien que quiera jugar? No sé si por código Se pueden unir ¿Hay alguna opción De por códigos? ¿O debo de tenerlos A fuerza Como conectados Agregados Para que puedan jugar? Eh Esa estoy perdida No, hombre Ya paga mejor Tú cállate Tú a mimir Madre mía ¿Saben qué? Si desde un principio Le hubiera tirado el coel Vete a ese vato Lo mato, ¿no? Porque yo Es que hay cosas Que no sé Como esa cosita Que venía Como una torretita No se ve que era una persona Eso es nuevo Yo cuando jugaba Eso no estaba Por eso es que Ustedes dicen que mala Pero pues es que Hay cosas que yo no sé Ni cómo funcionan ¿Me entienden? Código ¿No hay código aquí Para que se unan? Ay, no Se siente extraño Jugar otra vez En consola Fortnite Sí Sí se siente muy raro Sobre todo Volver a agarrar el control Se siente rarísimo Pues después de Llevo dos años En Facebook Gaming Jugando en puro cel Es muy, muy raro Lo que quiero saber Es cómo bailo, amigo No me puedo acordar Cómo bailabas A ver, creo que es con este No Con este Capturar pantalla No, con este No, este es el mapa ¿Cómo se bailaba, carajo? No me puedo acordar Ah, ya, ya vi Ya vi Creo que con este Entonces Sí Ya iba a poder empezar A bailar Y ya En contropartida Hola Irving ¿Cómo estás? Un saludito Pero qué buena estás Gracias Gracias, gracias por pensar eso La verdad No me siento tan buena Pero gracias A ver Acá en Colombia Te esperamos Gracias, mi amor De hecho Sí voy a ir para Colombia Pronto Bueno Espero Porque necesito vacunarme Según me han dicho Que necesito Tener mis vacunas Para poder ir a Colombia Entonces Ese es el único inconveniente Que no tengo Vacunas Pero voy a irme A arreglar una cosa De los dientes ¡Ey! Espérame, espérame, espérame Vámonos Una cosita de los dientes Me voy a hacer un diseño De San Teresa Entonces voy para Colombia Porque ahí son Buenardos para eso Y sale mucho más barato Que aquí en México Me iba cayendo un ojito ¿Eh? Si era un mano ¿O no? Ay, sí Ahí cayó uno En ese techo Ojito Yo lo único Que quiero es Ojo ¡A la madre! ¿Vieron eso? Qué chido estaba No manches Y creo que abajo hay otro No lo puedo creer Ah, no Esa puertita Lo que hizo fue No lo puedo creer ¿Qué pasó? Solo había leche de chocolate ¿Y no hay pan? No, esa tienda Ya se está yendo al carajo Pues es que Y Maru también dije Pues no tiene nada De verdad Nada de noche Me dijo ¡Hasta mañana! Esa tienda Ya se está yendo Al verdadero carajo Ya voy a poner una tiendita Si pongo una tienda ¿Me la despachas? Claro Pero en serio Te voy a dar trabajo Te voy a dar trabajo De esa tienda Que abra Mira No me jodas Loco Con el sniper Si que soy mala Mira Por mi trabajo Pobro Cada día 400 pesos Simón ¿O qué? ¿400 por día? LOL Ni que fueras De que ¿Cómo se llama? Porque me tienes que sacar A estudiar Mira el cielo Bro Se ve bien bonito Tiene como nubes moradas Y eso sí Mi trabajo empieza a partir A la madre Espérate Yo no quería disparar Yo no me... Ah, mire, mire, mire Estoy viendo ahí Un yaculito Vamos para allá Un yaculito Un yacul Es el escudo Ok Creo que ahí hay un cofre arriba ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No lo sé Hermosa Te miras bien Ricarda Gracias bebé Ojito que hay otro cofre Nice Véngale, véngale Pues mira Para no jugar en mucho tiempo Tampoco estoy tan... De que no me acuerde Cómo jugar Tampoco estoy... Ojito Tampoco estoy tan mala Bueno Ay, acá está el cofre abajo Está acá, está acá ¿Vas a ver una serie? Ay, ¿por qué otro francotirador? No manches Otro franco Necesito Acá hay otro cofre Cuidado ¿Dónde está? Se escucha por aquí Ahí está Nice Ah ¿Qué me voy a llevar en lugar? Yo creo que en lugar de esto Me voy a llevar estos curitas Y vamos a echarnos el... Los yaculcitos Vamos a echarnos los ¿Vienes a Medellín? ¿A qué lado? Sí, yo creo que voy para Medallo Bueno Es que no sé en realidad Dónde... Dónde vaya a ser el lugar Que... Dónde esté... ¿Otro cofre? Ojo Aquí no Ah, mira, 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 mira Aquí hay una cajita de estas No manches, se siente bien, amigos Me siento como a los viejos tiempos Jugando Fortnite ¿Saben? Eh... Jugar en consola ¿Dónde se escucha el... ¿El cofre? Acá está, acá está, acá está Nice ¿Tres cofres en una casa? Oh my God ¿Qué pero...? Oye... No sé... Espérame, güey, espérate, cabrón Que no estás viendo que estoy... Oh my God Regina, está viendo que estoy looteando Me llegó de la nada Y me llegó y me mató Ok ¿Eso hizo? No, amigo Ay, qué rabia No puede ser Es que espérame Tres cofres en una casa Estaba con un excelente loote Con... Ay, espérate Mi iPad Acá está ¿Para qué lo quieres? Porque voy a Mercedes, bro Acá está abajo No manches Miren, cabrón Perdón, amigos Es que perdón por gritar Pero es que ¿Por qué? Ay, es que todo por jugar Free Fire diario ¿Cómo? Eso pasa por jugar Free Fire diario Se me... Se me... Se me secó el cerebro Ay, no, no es cierto No, ya sería menos Pero es que Uno pierde la costumbre de jugar en control Y de todo eso Porque ya nomás en celular Te enseño a jugar ¿Qué dices? Y antes yo carreaba ¿Qué dices? Te enseño a jugar ¿Qué no estás viendo? Que sí le sé, bro El único problema es que Eh... Necesito practicar Es mi primer día que llego a jugar Fortnite Ya luego lo vuelvo a intentar Hola, García ¿Cómo estás? Saludos, Mauricio Yala Ay, Dios mío Tú nunca carreabas Tú cállate, perro Tú di que sí Yo carreaba siempre Miren Cool Fachero Última que no... ¿Sí escuchan la música o no la oí bien? ¿Sí se escucha, mami? Ay, yo pensé que no se veía Muy bien Mmm Pero no me refiero a la música del stream Me refiero a la música del juego ¿Sí están escuchando la música del juego? Amo tu voz Gracias, ya, bien A eso me refiero La música del juego, amigos Tin, 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 tin Sí, sí se escucha Ah, bueno, fachero Entonces Facha Si algún día me veo Me regalas unas fotos Si algún día te veo Me regalas Puedes robártelas de mi Instagram Y la pones de De perfil Es que siento que mi problema Es de que ni siquiera estoy cayendo bien ¿Me entienden? Estoy cayendo en lugares Es muy XD Sacando los prohibidos Tú, Iván Iván, mi compa El que ¿Cómo se llama? El que Creo que sí es mi compa Iván El mi compita Iván No sé Es que no digas dónde estudié Porque yo dije que en el TEDx de Monterrey No manches No, lo que pasa es que luego mandan mensajes Y te empiezan a preguntar Oye, ¿tú conoces a Fer? Y te empiezas así O sea, por eso Básicamente me voy a caer en un cofre Pero eres tú Ese mero Iván ¿Cómo has estado? No manches ¿Cómo supiste que yo hacía stream? No manches Qué pena ¿Cómo has estado, Iván? ¿Qué onda contigo? Un compa Era mi mejor amigo de la prepa No más que Iván, tú No digas nada de nada de nada ¿Ok? No manches, Iván Es que ya saben Yo no tenía muchas amigas mujeres O sea, sí tenía una que otra Pero yo tenía más como que amigos hombres Y Iván era mi confidente Siempre le contaba todo a él Escucho un cofre Está aquí arriba Pero ¿por dónde subo? Si ya no hay construcción ¿Por dónde conchas? Se sube, amigo ¿Por dónde se sube? Espérate Si está acá, ¿no? ¿Está arriba o? Sí, ahí está ¿Y cómo carajo pretendes que voy a subir? Ah, ya, 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 ya Es que ahora puedes como Montar un poquito, ¿no? Las cosas ¿Por qué no me agarra esta arma? No quiero cambiarla por Esto que dejé que es, amigos Fragoso de luci... No Granada Ah, es una granadita ¿Sabes? Voy a dejar esto Y me voy a llevar la granada Y... Sí A ver esta Vale A ver esta Ok Bueno, pues por lo pronto Uy, estoy escuchando un cofre acá abajito, ¿no? Otra vez tres cofres en una caja En una misma casa La madre Como que ahora... Ay, chingado No saben... No lo es... A ver si no lo destruyo No, es de este lado, ¿no? La madre falta y ahorita lo rompo Ah, ya está, ya está, ya está Mariana, es nice Hace rato estaba looteando Y me llegó un mamón Así nomás Y me dio... Vamos a cambiar esta por... Yo creo que esta Esta arma como dispara Uy, me gusta Esta tiene mira y toda la cosa A ver Esta se ve que está buenarda Digo, es verde, ¿no? Ojalá encontrar ahorita un azulito Enamorada Nada más se pica Pero... Pero mientras ya me pido con esto Al menos ahora no me echaron... O sea, no me chingaron Looteando Abriendo cofres Menos más Bueno, bueno Ya duré más en esta partida Eh... Vamos a llevarnos Yo creo que en lugar de la granada Vamos a llevar esta curita Por si se ocupa, ¿no? Por si ocupo Y vámonos, pues Ay... No importa si lo rompes Antes sí se destruían, ¿ya no? Es lo que les digo Yo jugué Fortnite hace dos años Yo qué conchas voy a saber ahora ¿Sabes? Creo que vi corriendo a alguien ahí Yo ahora ya no sé ¿Y dónde están mis pinches paredes? Sí, creo que ahí hay un man Espérate, espérate, espérate ¿Dónde agarro mis paredes? No manches ¿Cómo me cubro? No manches Necesito paredes ¿Qué pedo? Parece que no hay nadie por aquí Andamos seguros por la zona, creo ¿Cómo estamos dentro de zona? Aquí, ¿qué tanto? Aquí sí te pega machín la zona Hablando como en Free Fire Que en Free Fire Puedes como que superarla Y así Pero aquí sí te pega machín, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, amigo? ¿Recoger? ¿Qué es eso? ¿Qué era? Frasco de luciérnadas ¿Para qué es eso, amigo? ¿El frasco de luciérnadas? ¿Eso qué es? ¿O qué es? A ver, lo voy a probar tantito Ahorita me muero, ¿no? A ver ¿Y eso qué es? ¿Le hace daño al enemigo? Me imagino Ay, ay, espérate No me quemes, perro Espérate Ah, empieza a quemar toda la zona No manches ¿Qué pedo? Ya hice un incendio ahí Y ahora ya se quedó mi arma ahí Si me meto ahí Me daño la vida, ¿no? No manches Soy una criminal, amigo Hice un incendio ahí ¿Qué pedo? Y ahora ya vale Porque ya no tengo otra arma Supongo eso es para darle daño al enemigo Me imagino Entonces está bien, ¿no? Está bien Ay, ay, ay Tengo gente ya por aquí Chingada Necesito mi otra arma que dejé allá, amigos Déjenme ver dónde están peleando Ya mucho ojo Escucho Se están dando en la torre por aquí Cerquita de mí, ¿eh? Uy, uy, tengo miedo Tengo miedo Ay, pues me voy a llevar estas armas No, es que un franco tirado Me lo voy a llevar nomás porque sí Pero es que un franco no, amigos Chingada Me voy a llevar nomás porque sí Vale, pues Esto que llevo creo que es una escopeta, ¿no? Ojo, aquí hay uno, aquí hay uno Vamos a darle con Está por acá Ábreme, perro Épale ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Ya era hora de matar aunque sea alguno Vamos a llevarnos tus armas Ahí están más perras que las mías Ay, ay, ay Espérame, perro Espérate, espérate, espérate Ay, ay, ay Corre, corre, corre ¿Dónde pongo pared? Espérate porque el otro se mira como que es más insano Ya tú sabes, ¿no? Vamos a tomarnos el... El yakult Ay, 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 ay Me está quemando No me está explicateando No, me está quemando Ay, ay, ay Bájate, bájate, bájate Qué pierro, ¿no? Qué asco, güey Me voy a morir Qué asco Esas cosas de las luciérnagas están muy duras Esas cosas de las luciérnagas están durísimas Están muy roto eso Porque te empieza a prender todo Y te hace demasiado daño Wow Este es asqueroso Este es como el típico man de que... Lo mataron Ya le dieron Bueno, al menos pude matar a uno Ya vamos un poquito mejorando, ¿no? Ya vamos mejorando ¿Hay alguien aquí? Ya Apaga, bro ¿Pudiste haber roto la pared y no salir? ¿No viste que lo intenté? Intenté hacerlo Pero... No pude ¿Viste o no? ¿Deberías de ponerte mod qué? ¿Piquetona o qué? Hola, Alfredo ¿Cómo estás? ¿Y cómo has estado, Iván? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué rollo contigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo has andado? ¿Qué? ¿Venimos del cartel de Magilla? ¿Magilla me dijo host? ¿En serio? ¿O solamente vienes tú de parte de Magilla? No sé si me dijo host, mi prima Pero si sí, pues bienvenidos a todos los que vienen de con Magilla Bienvenidos y muchas gracias a los que vienen de allá ¿Mejorando el nivel? Pues más o menos ¿Sólo le pegaste una vez y ya? ¿Y qué tiene? Le he dicho papi, al menos a uno Vlade, intenté salir por la pared Estaba picando No sé si dices en la parte de arriba Creo que en la parte de arriba me pude haber salido Pero intenté como bajar las escaleras Y fue ahí donde valió un nepe Hola Junior ¿Cómo estás Junior? ¿Qué rollo contigo? ¿Cómo has estado? ¿En serio Fortnite es mejor que Free Fire? Pues nada es mejor Hay que aprender de que solo nos gusta algo más que otra cosa Pero no quiere decir que uno sea mejor o otro sea mejor ¿Chupapi muñaño? Ajá Que tengas una excelente noche Gracias Juanma Muchas gracias Te agradezco mucho Igual tú, Vale Muchísimas gracias ¿Cómo ya llevo más de una hora de stream tan rápido? ¿Mi gelatina de leche ya me la trajeron? Sí, mira Aquí está Pero no me trajo cuchara Voy a tener que aguantarme ¿En gráfico sí es mejor? Sí, bueno Hay cosas Hay cosas que tipo superan a un juego del otro ¿No? Por ejemplo, pues en gráfico sí es mejor Pero por ejemplo Free Fire lo puedes jugar en cualquier celular Y así Fortnite, ¿no? Solamente en consolas o en PC Sí salió para celular, ¿no? Tengo entendido, pero es que tuvieron problemas un pedacito Uno dice que un juego es mejor el otro Pero el hecho de que a cada uno le va mejor en algún juego Sí, también eso puede ser Bebecita, saludos Saluditos Nieves, ¿cómo estás? Hola, hola Lomar Sí, también eso puede ser Pero en fin Ay, mira qué bonito mapa me gusta, amigos Estos pinos me laten un montón Me mola un montón Se ven bien perros, ¿no? Ay, no mames Hay uno aquí Carajo ¿Y esto qué es? Ay, 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 ay Un vato cayendo y me mató No tenía yo arma No tenía nada, básicamente Que tengas buenas noches Bye, Alfredo Igual tú Descansa Muchas gracias Bye, bye, bye Costa Rica Ya le di like al stream Eh, vale Muchas gracias por darle like al stream Muchísimas gracias Nice Qué facha era su mona Qué facha la mona esta Y el bailecillo Qué facha Que apague Que apague Ya cállate También que íbamos Ya cállate También que íbamos Hola, Leo ¿Cómo estás? Mucho gusto Un saludito Bebecita Lo que quiero ver Es que si alguno de ustedes Quiera jugar conmigo Y si sí Vemos ¿Te gusta la mona? Sí, de guayaba Hola, Leonel Vale Esta va a ser mi partida Menos tengo que matar Al menos cinco Hola, Rodrigo ¿Cómo estás? Un saludito Tan, tan, tan Taran Tarararararararara Soy de México Me llamo Diego Hola, Diego ¿Cómo estás? No, amigos De que mis amigos de la prepa Viendo el stream Yo como que Yo como que Un poco de pena Pero ese Iván era Mi mejor amigo Yo me juntaba con él Y platicábamos Se hace cuenta que era Como una amiga Yo le contaba Lo que me pasaba Y así Era bien chido Iván era súper chido ¿Y saben? Fue un amigo que nunca intentó algo conmigo, porque tuve otros amigos que después, neta era bien feo porque yo los consideraba bien mis amigos y después resultaba de que es que Fer me enamoré de ti y yo decía wey no me jodas, o sea somos amigos y yo te quiero mucho como amigo y luego me sacaban, me salían con esas de que ya se habían enamorado o cosas así y este Iván no, Iván tenía su novia y me acuerdo que tenía una noviecita y era bien chido porque luego me pasaba las tareas cuando yo, hubo un tiempo que yo andaba súper mal de que no entraba nunca a las clases, nunca entraba, siempre me iba con otra amiga y él me ayudaba porque él era aplicado, ahora que me acuerdo de él de que era aplicado y me pasaba luego la tarea o me explicaba, yo le decía es que no entendí tal cosa y me explicaba y nunca intentó nada conmigo, nunca, 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 nada, 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 siempre fue pues real, bien, mi amigo, 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 pero después perdimos contacto, ya después ya no supe que fue de él, pero él sí fue un amigo bien, 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 por eso me dio gusto saber de él, lo siento, he llegado tarde al directo, tuve un día muy ocupado, no te preocupes Juan Carlos, ay, 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 no Juan Carlos, chucapeja, no te preocupes bebé, todo bien, bienvenido, ojita que hay un cofre, rápido, ábrete, ábrete, es que soy muy lenta, también tengo que aprender, hay un balón, jijijija, por acá, por acá se escucha un cofre, vamos a abrirlo, ¿dónde? ah, carajo, ah, cabrón aquí se escucha, ¿no? ay, no, espérate, espérate, espérate que no, que no ay se escucha por aquí abajo o está arriba no, si está aquí ay, lo que pasa es que antes si destruías los cofres ya no servían cuando yo jugaba, por eso es que me quedé con la duda de que de que qué onda, de que si lo destruías seguía sirviendo o ya no vale, ¿y esto qué es? creo que también es como para esta arma no, vato, esta arma no mejor me voy a llevar esta esta sí, o esta morada es buena, ¿no? esta morada es buena ojo tengo otro cofre en la partecilla de acá arriba, vamos a romper what the fuck carajo ¿dónde se escucha el cofre? está aquí arriba dos años para encontrar el perro cofre hola ¿dónde está el cofre? a ver, está ahora aquí no hay cuatro cofres, ayuda, amigos no encuentro el cofre no encuentro el cofre un pared dice, no, lo que quieras destruir es ah no, ¿dónde está el cofre, man? ay, no puede ser aquí se huye ¿abajo? no por ahí ahorita me van a matar porque estoy re distraído intentando encontrar ese pinche cofre a ver, déjalo desde afuera y es que ni siquiera puedes construir ahora carajo es tu imaginación no hay cofre que sí hay cofre que lo estoy oyendo mira ala, ¿y esto qué es? ¿fruta? hola ¿esa fruta qué es, amigo? ¿para qué o qué? por aquí está el pinche cofre ya me sigo oyendo ahí estaba yo búsquele, búsquele yo sé que dónde está el cofre ya queda bueno ahí creo que no más esta arma no, pues las que llevo yo están más perras vamos a abrir esto más balitas y esto ahí está parece que ya duré un poco más ¿la fruta para qué es? ¿esto qué es, amigo? es que no entiendo supongo que es para vida ¿no? sí, creo que la fruta es cuando no tienes vida te la comes y te da vida xd se escucha plomo pero no sé por dónde el cuidado ¿ahí arriba? por ahí se oye si no es por mis espaldas por allá se escucha ¿no? pues vámonos todos los de aquí voy a intentar voy a ir ya vamos a intentar ¿sabes qué? como traigo un sniper me voy a subir a lo alto de un edificio a ver si lo puedo ocupar a ver si lo puedo ocupar ¿esto qué es? ay, mira, mira, mira ¿será que me llevo esto? ¿esto qué es? lo que acabo de botar niebla medicinal ah, eso también te cura niebla medicinal ¿cómo era para cambiar de lugar? este creo que lo puedo cambiar acá y este acá ah, ya sé cuál voy a sacar esa y me voy a llevar la niebla medicinal sí, creo que esta te cura pues suena como que te cura ¿no? dale, necesito un rifle amigos porque ese francotirador a mí no me sirve vámonos pues vámonos, vámonos creo que se oye otro cofre por aquí creo que he escuchado un cofre más por ahí pero dale, vamos ah, quería subirme al edificio es cierto bueno, ya mejor voy a tratar de conseguir otro mira, tal vez me llevo este hijo de su madre escopeta ah, no no, prefiero llevarme la ah, mira aquí hay un cofrecito vamos a romperle la mouser a esto mientras no me sorprendan de lejos con un franco o algo todo bien hola ahí está el cofrecito vamos a abrirlo ojalá y me toque no amigos esto viene haciendo lo mismo necesito otra arma carajo no me sirve esto que es mira lechuga y hongos esto para qué para qué es el hongo amigo a ver creo que este sí me lo puedo comer nice y la lechuga para qué es a ver no, la lechuga si no el hongo sí me lo comí o no me lo comí ah, sí, mira creo que te van subiendo el escudo ¿no? ahí está nice entonces ya nomás me llevo esto y yo creo que me voy a llevar estas granaditas ahí está vamos pues ¿qué hay aquí amigo? híjole tal vez si me llevo este sí, me lo voy a llevar está bien chafa la verdad es gris pero en lo que encuentro otra cosa mejor porque francotirador siento que no la voy a hacer no la voy a hacer amigo entonces para que me arriesgo mira un pájaro morado no manches esto doradito de aquí ¿qué es? ah, es otro compre jiji, jija otro comprecito vamos a llevarnos más granadas yo creo y esto ¿qué es? una escopeta no me sirve es un poquito mala con las escopetas eh, la zona ¿cómo vamos amigo? ¿cómo va la zona? va a cerrar vamos a marcar como que por aquí ay, güey no, espérame espérame cabrón espérate 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 no estás perro años años looteando para que pase esto no, hombre amigos es que todo por estar viendo el mapa me pasó eso y cuando intenté reaccionar ya no se pudo esa habilidad ¿qué es? ¿cómo consigues hacerte como torretita y después volverte persona? ¿cómo le haces? ok años looteando para que pase esto es que me quedo con cara de payaso de verdad es que neta arajo amigo esta gente es muy buena para mí voy a salir un momentito solo por si alguien quiere entrar conmigo va voy a salir un momento guau no te lo puedo que entré alex a jugar ay no te quedaste con el jiji jija ya sé necesito ir al baño y espérenme ay se me cayó mi agua espérenme tantito va en la calle me conocen como el hip de hip pero cada vez más vas aumentando de posición pues sí ahora llegué más lejos digo sin ninguna kill pero al menos llegué más resistí más creo ¿no? dile a Ferchito que te enseñé a jugar quis de quis de Dastán muchas gracias saludos soy el mismo que te puso 150 gracias por saludarme y si estoy guapo gracias Guzmán por esas estrellitas se te agradece un montón Guzmán si te acercas y le pones a elegir arma te le acercas y le pones a elegir arma dice no o sea pero ya yo estaba sacada de onda porque por estar viendo el mapa Vlade estaba ahí en medio de la nada viendo el mapa es como what the fuck también a quien se le ocurra al menos me hubiera escondido un poquitito o algo ¿sabes? pero en medio de la nada viendo el mapa voy al baño espérenme tantito ok lo que les decía era de que si se podían unir o no miren uy que bonito estaba ahí sin un manches ¿cómo le hago para conseguirlo? ¿cuál era? es el pase de batalla está el ¿cómo se llama este man? el strange no a mi no me gusta mucho pero ahorita salió uno que estaba muy facha estaba facherísima ay miren que bonita no manches me encanta esa está bien padre también el el strange está muy perro la neta si se ve bastante perro la neta tienes un cuerpazo muchas gracias voy a hacer pipí porque miren que bonito está no manches yo quiero hacer ese cosplay de esa muna que bonita vuelvo si espérenme tantito tal cual yo quiero hacer y si ¿Me extrañas? ¿Estás loca de hacerlo conmigo? Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te le eche dentro del ombligo Mejor dime que me extrañas Ay, Dios, entonces, ¿qué amigos? No sé si tengo amigos conectados para jugar 16 amigos conectados, a ver ¿Con cuál era? Creo que con este No ¿Con este? Ya no me acuerdo Ah, miren, Dark Wolf No soy Ale Miren, Pepe, sigue jugando Fortnite Sol Uzumaki, no manches Están todos conectados ahí Lol A ver, entra Diego ¿Todavía podemos jugar o no? Porque tú eras de PC, creo Pero sí podemos jugar en teoría, ¿no? Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Debiste tomar tu tiempo? ¿De qué? ¿Puedo jugar una partida? Y a mí, dale, dale, dale Sí, 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 sí Probe y sin chiste Regina, no me trajiste cucharita, por favor Invita a Diego Sí, pero que me invite él y yo me uno ¿Cómo le hago para invitarlo? Ya no me acuerdo Ah, la verdad no me acuerdo ya cómo invitar, gente Es de Play, Diego Ah, sí, es cierto, de Play Entonces, conéctate y te invito, Diego Ya vi dónde Solo es cuestión que estés acá, listo Y ya puedo invitarte Ah, sí, aquí está Whisky Nada más que está offline Nice Vale, pues conéctate y ya le damos Bella, ya me acordé que Soul era más o menos bueno en Fortnite Él era el que más o menos jugaba A ver qué tal Jugamos un dúo, ¿no? Digo, lo malo de eso es que Que No se puede hablar o sí Por el juego no sé si podamos hablar Eso es como que lo único, malardo Pero bueno, ahorita vemos Qué rollo con el pollo Guau, me la estoy pasando genial en este directo Qué grosero eres, eh La vas a jugar muy seguido Pues sí me gustó el Fortnite sin construcción, me gustó Lo único que no, pues que estoy desacostumbrada a la consola Pero sí Regina ¿Me pasas una cuchara, por favor? Me siento muy fría jugando Pero, pero sí, 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 sí Sí se puede, pero yo no quiero O sea, ¿vas a jugar o no? Bueno, tú dijiste que podías jugar una partida y ya Si no, pues yo juego Juego otra yo ¿Te acuerdas de mí, Alexis? No me acuerdo mucho Ay, no, seguido no, por favor Igual ahorita ya me voy a pasar al jijijija Yo creo que hago dos horas de Fortnite Y me paso otras dos horitas al Clash Royale No quiero hablar Ah, bueno, pues no hables, pero juguemos ¿Vale? Aunque sea Aunque sea le damos Aunque no hablemos Pues Pero sí Pero sí ¿Dúos o qué? Pero pues conéctate ya, mijo Sí, mejor Jijijija Hola, Perla Osvaldo Igual me está gustando Como quiera que sea A ver Déjame le pongo Aceptar ¿Le puse o no? No Shit A ver, mejor yo te invito a ti, Diego ¿Qué? El jugador se unió al grupo Ah, no, sí Creo que ya estamos Sí, mira Ya estamos juntos Nice Eh Qué buen baile Creo que ya casi me lo aprendí A ver, vamos Eh Sí, igualito Igualito me salió Bravo Uh Qué buenas rolas No más Como de abuela Unas rolas de abuela No me Ah Una más y ya Ready, Diego Dale, dale, dale Go, go, go Go, go, go Ay, sí No manches Es cierto Sí, es cierto Marco Se me olvidaba Ay, carajo No, ni me digas Mejor corto El stream A las dos horas Y empiezo el de Clash Royale Por cualquier cosa Qué rica gelatinita ¿Quieren? Hola Adolfo Ponle sin construcción Ah, sí, es cierto ¿Dónde era? Cero construcción Listo ¿Tu grupo es demasiado grande? ¿Qué? ¿Cómo? Para jugar esto No se puede jugar Ah, es que aquí está Jijiji Cero construcción en dúo Ahí está Ahí estamos Go, go, go Ay, qué bueno Qué bueno Vamos, go, go, go Le tenía que poner Justo donde decía dúo Sin construcción En dúo Vámonos A ver qué A ver qué rollo Con el pollo Hola amiga Por favor Contéstame Hola Dime, dime ¿Qué pasó? ¿Usted está muy diferente? ¿Qué cosa, Marcos? ¿El Fortnite o qué cosa? Algo les iba a decir Y ya se muere Ah, que qué iba a hacer ayer Mi Vlad me preguntó Más bien mañana, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? Pues Feliz Voy a ser feliz No, mañana tengo que Quiero pararme temprano Para ir a hacer ejercicio Me voy a poner las pestañas Ya tiene mucho Que no me pongo pestañitas Ay, hola, mi amor Gres Para ayudarme a arreglar esto Y el chat dijo Beso Beso ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo? Estaba arreglando una cosa ¿Qué cosa? ¿De la moto? Nada Está bien Ay, el juego, babosa Ay, ay, ay Perdón, Dieguito Perdóname Es que El amor El amor No deja de ser El amor El amor Dice que está todo muy grosso Me despreció el beso Bueno, alguien de ustedes Quisiera darme un beso Lengüita Porque es que mi vato Me lo despreció No, no es cierto Es que sí está todo muy grosso De que estaba arreglando la moto Mañana que esté guapo Que salga Y nos damos unos Unos becerros ¿Va? El beso aquí Bueno, Efe Estás enfermo, Peter Estás enfermo, Bruce Lee ¿O cómo era? Saludos, Alexander Hola, hola ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué cosas, no? Escuché un cofresillo No Diego Diego Diego, ayúdame Por favor Diego Diego, ayúdame Con un carajo ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás, Diego? Ahí viene apenas Cúrrele No, me jodió Amigo Me acaba de tumbar Un vato Ayúdame Por favor Diego ¿Qué estás haciendo? Aquí se puede comprar ¿O no? ¿Te pueden revivir O ya no? Tengo la duda Carajo Go, Diego Go Go, Diego Go Ándale, Whisky Apúrale Ve por mi perro No manches Aquí se armó La gorda Chin Ya me remataron Oigan ¿Aquí se puede revivir o no? Ah, sí, miren Ahí está mi tarjeta Ahorita Diego Confío en él Él me va a revivir Ahorita Después de ver esto Ya no me siento tan mal Ay, vamos a jugar otra Diego, esta no valió No manches Ponle re No Está todo Todo mocho Igual que yo No manches Malo Igual que yo ¿No voy a andar como Shakira en el video de Sans? Así todo mugroso Sí, sí, sí Cual mecánico Haciendo todo con la cara toda así Sí, sí, sí Sí, sí Ay, qué cosas Hola Hola, ¿cómo estás? José Un saludito Dale, Diego Vamos a jugar una más porque esta no valió Ay, Diego Todo menso Buen provecho Gracias, Anthony Muchas gracias José José, ¿cómo estás? Jijijija Jijijija A mí la neta Mañana voy a hacer un stream de ASMR en la noche Sí les dije, ¿no? Pero en el día voy a hacer stream normal Y el torneo que tenemos de Free Fire y así Pues está cool estar jugando una que otra cosita De vez en cuando ¿No? Hola Cuco, ¿cómo estás? Cuco, de vez en cuando está cool Vamos, Diego Ay, ¿dónde será que saltemos? A ver, vamos para acá ¿Cómo se llama este sitio? Cambiantes ¿O qué dice ahí? Cambiantes Ay, está cool este lugar Me gusta un montón Conductos cambiantes Me gusta un montón Está bonito Los arbolitos Bueno, los pinos Me laten Vale, Diego Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a agarrar el cofrecito que suena por aquí ¿What? Ah, está acá Toda tonta Dame acá ¿Qué es esto? ¿Escopeta? ¡Hala! Vale, vale, vale ¿Y ahora cómo me subo? Ah, sí Es que se me olvida que ya te puedes trepar aquí Eso está muy cool Eso está cool que puedes treparte como Spider-Man Puras armas bien chafonas ¿Eh? Lo que sea de acá Pura popo Al menos creo que no ha caído gente esta vez aquí entonces vamos a poder letear un poquito más más mejor Esto es un un reflecillo ¿No? Vamos a llevarnos esto Ah, miren, miren, miren acá hay una hueá de esta vamos a tomármela Ay, tonto me espantaste tonto me espantaste tonto Ahí está nos llevamos pues las granadas mira que hay acá Ojo una escopeta pues me la llevo me sirve me pelado miren ahí hay un cofre de arriba Aquí se la se llevarnos Ay, mira aquí ha estado otro otro yacuí déjamelo hecho Es echárnoslo pues Me encanta tus labios gracias bebito Hola Vicente ¿Cómo estás? A la madre pues sin querer Ya pues me llevo mi escopeta un gal Ay, son dos escopetas no me jodas no, no nomás me llevo una Creo que voy a cambiar de lugar la escopeta para Ja Llevo dos escopetas necesito llevarme otra cosa ahorita Uy, no man esta madre está feita o sea, está bien pero es como que gris como que no me sirve mucho ¿Y con qué compras en las tiendas? ¿Con qué se supone que compras? Ay, qué bonito no manches Hola Pistola secundaria ¿Qué? ¿Sólo te da de que nada? No manches qué bonita ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se ve como todo nublado? Diego ya se fue ¿What? Contrato aceptado ¿Eso qué es, amigos? Si alguien me explica no entiendo qué es eso qué pedo, amigos estoy perdido voy con el whisky porque yo ni un brillo voy contigo whisky ¿Esto moradito? ¿Esto moradito qué es? Ah, son granadas yo creo que me las llevo me llevo estas y dejo esas me trae unas cuantas sobreviviente jugador no entiendo no sé qué sea eso la verdad no entiendo nada ¿Esto qué es? Ah, mira ese está cool vamos a llevarnos este rifle en lugar de este pero lo voy a acomodar por este de acá de hecho este lo voy a sacar ahí está y a ver ahorita qué me encuentro para llevarme escudo sería lo ideal ¿no? a ver si encuentro un ojakul o algo te sigo, Diego eh, guachín ah, miren pues acá hay ¿qué hay aquí? balitas pensé que eran botiquines bueno, vamos a ver qué encontramos acá, miren acá hay un coprecito nice hey, no pero déjame pasar qué perro que me voy a dejar pasar a ver qué de agua no encuentro nice creo que esto es lo que ah, no pero creo que son más efectivos estos ¿no? sí ah, sí ¿esto qué es? creo que esta me lo puedo llevar también en lugar de sí, esta está cool en lugar de la escopeta igual ya tengo una escopeta en armas estoy súper dotada ya de creo creo que en armas ya ando mamadísima mamadísima ahora ya nomás es la hora de pelear que podemos dar buena batalla nada por acá esto que es aquí se escucha esto niebla medicinal ¿qué será mejor? ¿la niebla medicinal o los que yo llevo? el six pack de chelitas el six de chelas ¿qué será mejor? ustedes ustedes que le saben que me puedan decir que es mejor y aquí hay benditas además ven acá hay otro francotirador punto de recolección ¿esto qué es? lo de punto de recolección no sé que sea esto man pero pues ya lo agarré botiquines en el bueno sí me voy a llevar esto pues oye se escucha otro cofre por aquí ah mira acá está otro lol ¿cuántos cofres? man me voy a llevar esto es que no sé cuál es mejor por tres por dos ¿cuál es mejor? el six pack o el que me llevo el yakul grandote los que le saben al fortnite me pueden decir antes de irme a ver cuál me llevo o de hecho debería de quitar estas granadas y me llevo esto sí chingueso me voy a quitar me voy a dejar me voy a llevar mucho escudo adiós Ariel que descanses buenas noches yo buenas buenas ¿cómo estás? ¿estabas muy bonita el sábado que ibas a hacer el contenido de OEFE? ay gracias el grandote vale pues me llevo el grandote y este ahí está oye ya quedan menos vivos ¿cuántos quedan? 34 vivos siento que son un montón estoy acostumbrada a jugar free fire y de que se me hacen bien largas las partidas de fortnite la neta estoy bien acostumbrada a free fire oye ese padrón sí sí ahorita le pido la tableta a mi hermana porque la está ocupando y ya la niebla es mejor neta o sea me llevo la niebla en lugar de uy no quizá donde la dejé olvídalo quizá donde dejé la niebla ya de modo llevo el six pack y llevo pues el grandote ¿dónde estás Diego? no veo mi compa está ahí arriba estamos puestos la madre creo que no puedo subir por aquí ¿verdad? no voy a poder subir nadie ok por este lado a lo mejor sí no me resbalo no puedo subir allá Diego mejor bájate miren el cielo taperrón Diego no seas así bájate conmigo no puedo subir para allá aquí ya lo voy a topar ahí está ya lo topé aquí se hola Solinda muchas gracias ¿paso mi número? no ojo peligro ahí dale 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 ey guachín ey guachín me pongo atrás del árbol de verdad ya los vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi Diego ya lo vi no sé si él ya nos ve a nosotros o no pero ya lo vi saltando por ahí ala ala madre ojo los lobos ¿pasó Diego? what the fuck ¿se está peleando Diego con otras personas o qué pedo? ¿qué anda contigo Diego? no me espantes como que tenemos disparos de la parte de atrás ¿no? uy what the fuck ojo Diego no damn carajo loco voy contigo Diego voy contigo este man ya me está intentando echar intentando dar mi chupapi voy para acá Diego voy para acá yo mejor corro con mi compa mi compa pollo qué coño se están hombre no veo nadie Diego nos subimos a la casita mejor a ver qué rollo ahí me puedo cobrir un poquito no 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 tengo la vista para allá si Diego se mueve un montón hay que estar juntos porque si no la zona cómo va ay no ayúdame Diego vinieron a por nosotros con el carrote ese ayúdame vamos Diego pégale 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 ese vato que vino qué bien te mueves Diego no F amigos nos llegaron bien insanos con los de las torretotas esas qué pedo qué mala onda ya quedaban bien poquitos vivos el carrero de Fer ahora vamos a ver a Whiskey qué hace es que igual ese vato no salió o sea de que no me ayudó cuando llegó el otro le hubiéramos podido dar un sándwich pero no me ayudó a ver si llega a revivirme pero creo que ya no se puede así se puede así ya agarró mi tarjeta a ver si logra revivirme gracias Alberto cómo estás hola hola aparte hablé a mi primo anterior pasado que queríamos el cindio F pero casi no nos cacha su tóxica y nos da chupapi solo le dije que estábamos hablando de fútbol de FIFA ay Alex ¿qué te dijo tu primo al final? ¿me va a escribir o cómo? es verdad la skin del travieso de Travis Scott es verdad hasta mañana a ver si te das una vuelta por el only te deje unas preguntitas antes que se termine mi suscripción ok mi Alfonso ¿cómo te llamas por allá para saber exactamente? luego se me barre pero si me dices cómo te llamas exactamente por ahí me doy la vueltita mi Alfonso un beso vale muchas gracias por el apoyo te agradezco mucho no ala yo no sabía que te podías como hacer eso como que se desliza por el piso ¿qué pedo? no corre Diego corre no ya está muerto amigo fuertísimo lol si le sabe de huir de hacer si sabe huir se salvó lol no se murió hola jaja la madre se llevó el taxi a la vez no corre pobre corre travieso la madre jajaja 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 y si le digo el loco insano ay míralo 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 qué pedo con ese man what the fuck what jajaja qué pedo re insano hombre revivió un montón bueno más bien resistió no revivió resistió un montón What the fuck Si mereces unas buenas Felicitaciones No manches Diego Que grande Que grande te mereces unas buenas Felicitaciones Que grande Es super linda Muchas gracias Ya se murió Pon pared tonto Pon pared Pon pared agachada No te lo puedo creer Resistió Mira eso Yo se las doy Oh my god No Casi No manches Super F Pero estaba muy difícil ahí Bueno bien jugado Al menos estuvo buena la partida Ay Están en modos sin construcción Ya sé Ya sé Pero le estoy diciendo Que pon pared agachada Como Free Fire Ay tantito No entendiste Tantito No hombre Estuvo buena Estuvo buena No pasó mi número Era de Pues modo ¿Cómo se le dice? Sarcasmo Obviamente Vladrich Bien jugado Diego Se le dijo Que podía jugar una partida Y se iba Yo creo que mañana Tiene que trabajar Si me dice que puede jugar otra Le damos Bueno ni pedo Oye estuvo bien Bueno ¿Cómo resististe? La neta te la rifaste Te la mega rifaste Pasa tu número Sí Vicente Pero no pasa mi número Pues está chido Porno y sin construcción A mí sí me gustó Amigos A lo mejor Él esté jugando No diario Pero de vez en cuando Ya me siento deprimido Ya me voy a dormir mejor ¿Por qué? ¿Por qué lo dices Marcos? ¿Por qué o qué? Chistes de Free Fire Ya sé Pues es que ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mi Vladrich Mandas un beso Noe Oigan Voy a terminar Este directito Por Por Que me da miedo De que la Zono Haga la música De Fortnite Y no sé Por cualquier cosa El copy o lo que sea Voy a terminarlo Y voy a empezar uno nuevo De Clash Royale Ahorita es temprano Todavía son once y media Entonces un ratongo más Y Empezamos de Clash Royale ¿Vale? Me encanta cuando te ves contenta Y sonriendo Gracias Carlos Chistes de Polo Polo No sé Este aburrido Pero sad O solamente aburrido O triste Porque dijiste que estabas triste Pero no te entiendo Entonces Triste Aburrido Decaído Bajoneado Este ¿Cómo es la cosa? Tan 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 Ya no me gusta Mi cabello Es que siento que se ve Como muy maltratado Por lo mismo Del güero Ya quiero que Me lo pongan rosita O si no ya me cambio De color Y a ver ¿Qué hago? Igual me lo quiero cortar más Porque siento que se ve O sea O me lo pongo Extensiones ya O O me lo corto así Más Para que se note Me choca Ay Ay Vamos a jugar Para que te desaburras Dile a Val Que si ya echamos Nuestro pdp Con más calmita Si le damos Otra vez Diego A ver si luego jugamos Fuera de stream Para que hablemos Y así ¿Qué se siente jugar Fortnite? Pues chido Tenía rato que no jugaba Y la verdad chido Yo ya se me la pasé bien Aunque no puede ser Me gustaría ser pro Para al menos No tan pro Pero ser decente Para que al menos Cuando me vean jugar Pues ¿No? Una partida buena Sacar o así Pero igual Entiendo que Como se me entiendo Que pues Hace mucho No lo jugaba Tampoco me voy a Acá Es que la cagaste Con el Con el güero ¿De qué hablas? Es como que la cagé Con el güero ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Píntatelo morado Como bulma Sí, o sea De algún color Pero ya Por eso estoy manteniendo El güero Porque Obviamente Que para poner Poner Sí, para que te pongan Un color fantasía Necesitas tenerlo Súper decolorado Y Ahorita traigo Un color amarillo Así medio feíto Y ya después Me lo pone más claro Y sobre ese claro Me pone el color Ya sea moradito Güero O sea Perdón, rosa El tono que yo quiera Pero ya me desesperé Traerlo así Se ve como bien feíto Sin forma Vean, o sea Si me lo pongo así Está súper güero Es que no sé Si en la cámara Se logra ver Como lo güero que es Pero Pero ya no lo quiero traer así Como que siento Que se ve amarillo pollito Es pollito Es que se mueren A los dos días Se me ve amarillo pollito Y Ya no quiero Bueno pues Ya quiero tenerlo De un color Ah, ya te entendí Dijiste que la cagaste Al ponerte el güero O sea El color güero La cagué Porque me veía bien De Ah, eso se arregla Créeme que si quiero volver A ponerme Pelirrojona O cobrisa Hasta yo lo puedo hacer Me compro de aquí un tinte Y me lo pongo arriba De esto y se hace El problema es para pasar De pelo rojo a güero O de pelo negro a güero Ese es el gran problema Por eso me maltrato Tanto esta última vez Porque me lo pasaron De pelirrojo O naranjita a güero Pero eso no es problema En cualquier momento Me lo pinto de ese color Que les gustó Y ya Pero bueno Voy a ver que me dicen A ver si ya me dicen Que Que ya me lo pueden aclarar Más para subir Al Al tono rosa Que yo quiero Hermosa Fer Gracias mi Jonathan Muchas gracias Te mando Un besito Gracias por las 10 estrellas Solo falta que juegues conmigo Dice Fabi Chicas Así cuando quieras Le damos Así te ves bien Pero el outfit 10 de 10 Gracias No te preocupes Por el zinc Aparte que mi primo Tal vez no va a querer Aparte ya es autóxica Bueno Se va a enojar la autóxica Entonces ya Está bien Pues bueno Voy a reiniciar Ah pero faltan 5 minutitos Me aguanto 5 minutitos Para poder reiniciar ¡Pam pam 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 Yo estoy puesto para ti. ¿Y de la cara cómo me ven? ¿Ya ven algún cambio un poquito más o todavía no? Está súper hermosa. A ver si ahorita me haces el SIM. Sí, nada más le pido la tableta a Reggie porque la está ocupando. Creo que iba a haber series o algo así. Vale. Como me traje el Xbox, ya no lo puede ver las series en la tele. De ahí ya en la pantalla. ¿Mi Oli siempre está en promo? No, a veces lo quito y a veces lo vuelvo a poner y así. Generalmente cuando aviso por Instagram de mis historias es porque abro promo. Y a veces pongo 50 o 60% de descuento. Entonces, sí. Básicamente, ay carajo, voy a tener que apagar esto. Para volver a poner el stream todo bien. Apagar Play 5, yeah. Ya, déjenme, ya lo apagué. Ahora voy a cambiar los cables. Nena, dime si tú estás pa' mí. Cómo yo estoy puesto pa' ti. ¿Qué te hiciste? No veo la diferencia, dice Alfonso. Es que es un procedimiento en la cara como de tipo, como una chiquilipo. Una chiquilipo, pero de papada porque como que yo tenía así medio... Yo sentía. Igual y no era tanto, pero yo sentía. Inclusive cuando me tomaba fotos de abajo, yo sentía que se me salía mucho a papadita. Y pues básicamente como que te marcan un poquito esta parte, mira. De aquí. De la quijada. De este lado y de este. Aunque creo que este lado estoy muy inflamada todavía, ¿no? Se nota por esto porque aquí está inflamado. Eso es pues lo que me hice. Nada más que... Se supone que no se mira al óvulo, sino al tiempo. Al tiempo se nota ahí así. Estabas perfecta, dice. Mientras ve el video de... De... ¿Se llama qué? Ponlo en el minuto 1.25, pero no captures y baja el volumen. Así son nubito. ¿Minuto qué? ¿1.25? ¡Bro! ¡Bro! ¡Encontré la solución a mis problemas! ¡Bro! ¿Qué? No sé si sea este, déjame checar. ¿Qué? Creo que sí es. Uno que dice que somos nubi y yo. What the fuck? ¡Fla! ¡Vlady! ¡Vlady! ¡Encontré la solución! Espérate. ¿Minuto qué? Que no veas. Minuto 1.25... A ver, voy a mutear porque... ¿Somos nosotros, Vlady? ¿Todavía en los videos recientes se te sale? Ay, no, pero no tanto como antes. No manches. No tanto como antes, en realidad. Ya lo vi, Vlady? Somos nosotros. ¡Jijijija! Y luego, ¿qué haces aquí, John Manuel? ¡Chispate! ¡Ay, te tiene acá! ¡Hasta mañana, Alonso! Que descanses. Sí, vale, pues, mi usuario es poncho. Vale. Por ahí checo tu mensajito en OF. Dices que es poncho. Y ya hablamos por ahí. ¿Vale? La canción... Pues es que es inglés, bro. No le sé al inglés, bro, la verdad. Tendría que ver bien con traducción y así. Oigan, voy a cortar y empiezo stream de Clash Royale. Ahorita vengo. Sí, sí, voy a cortar rapidito. Cambio unos cables que tengo que cambiar rápido. Y ya vuelvo. ¡Mi Diego! ¡Gracias por las 235,000! No, gracias a ti. Estuvo bueno. Me hiciste reír con esa sobrevivición. Estuvo cagado. Luego jugamos, pero con micrófono para que sea más divertido. ¿Va? Cuídate mucho y que tengas un bonito Mía Coles mañana. ¡M bonito Mía Coles! Te amo, Diego. Adiós. Gracias por estar. Cuídate mucho. ¿Ok? Nos vemos pronto. ¡Va, va, va! Pues reinicio. Nos vemos en 10. En unas 3 patadas vuelvo. ¿Vale? Así. 1, 2, 3. Vuelvo. Ya estoy aquí con los mías. Vamos a Clash Royale. No, jefa. No me lleve la anexo. Ahorita los miro. Pero ya es como el sol. Estuvo cagado porque tenía la skin. Sí. Ya sé. Eso es lo que más risa me daba. Que estabas huyendo como todo un... Ya tú sabes. Bueno, pues. Ay, Dios. Sí estuvo bueno, la neta. Ya me voy. Se cuidan. Ahorita los miro. Un 2 por 3. Ya estoy aquí, ¿va? Adiós. Eh, voy a dar una noche en Medellín. Nena, dime si te estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Eh, una rosa en Medellín. Te voy a hacer lo completo. A ver, ya, déjame cambiar los... Si mis jefes no me regalan nada el día del niño. Yo voy a estar siendo niña ya. Por eso. Yo voy a exigir un novio. ¿Qué quieres? Hola. 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 No me gustó, ya lo vi en persona y está con un mini color. No diría que me gustó, es el rojo. ¿Y el rojo no te gustó? No más el rojo de ahora, porque yo siento que parece naranja. No, está muy como el rojo, como vino. A mí sí me gusta así. ¿Si no vino? Sí, el vino. Pero el rojo es así. Otro lejos. Pero a mí que me gusta el rojo, el rojo de ese me gustó. Pero sabes, me gustaría ver el mini, el pro. Ya no, pero más pro. ¿El rosita? Voy a comprar el pro. Ah, no, creo que ya del pro ya no, ¿verdad? Perfecto. Creo que del pro ya no hay, ¿verdad? Ya no, ya no, ya no hay. A ver, Rosana no está allá con 12. 12 o 12. ¿Hay con 13 o...? Los pro siempre vienen con el pro. No, no, no. Te voy a hacerlo completando. A ver si está hecho. ¿Sí? ¿Cómo breathing? No, 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 no. Tiene mucha 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 gente. ¿Cómo breathing? Tiene mucha mucha gente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.